Música Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Música Se va muriendo mi alma, y va creciendo ese vacío en mi, que no lleno con nada Y saber, que ahora ya tienes abrigo, aquí Se va muriendo mi alma I wouldn't know, can't you ever see the rain I wouldn't know, have you ever seen the rain Música Es necesario amor, que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor, que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Música 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 Y tú te vas, jugando enamorado Y ahora, te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás, dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Y tú te vas, jugando enamorado De todas las ilusiones manabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Música 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 Música